Señores, acaba de hacer su entrada al patio de la Gerta, como siempre apoyando a Chris. ¡Ay! Haciendo su entrada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Acaba de hacer su entrada el Gambi el Gran Jefe apoyando a la Madre Gerta como siempre lo ha hecho en cada evento y todos los años ¡Ahí! ¡Oye! ¡El bambú del país! ¡Gracias! 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 ¡Venga, bro! ¡Voy malo! ¡Voy malo! ¡El gran rato! ¡Voy malo! ¡A todo de este contra del gran rato! ¡Gamado! ¡A todo de este contra del gran rato! ¡Voy malo! ¡Voy malo, bambi! ¡Voy malo! ¡Ay, ay, ay! ¡A la marcha de la vieja 2022! ¡Ay, ay, ay! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡A la marcha! Música Música De esta manera se tendrá el gran jefe Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dímelo, dímelo! 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 ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo! 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 ¡Dímelo! Dímelo, dímelo! ¡Dímelo! 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 Dímelo, dímelo! ¡Dímelo! Dímelo, dímelo! Dímelo, dímelo, dímelo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mañana la seguimos, mañana otro día.